Y entonces es importante escuchar y oír el idioma de forma directa y de forma indirecta. Sí, 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 gracias. Estaba pensando y ya aprovechando quería preguntarte, estoy pensando en utilizar Alexa y Google Home. Este verano regálales una experiencia inolvidable en inglés con sus amigos. Bueno, me lo tienes que pedir en inglés, ya que estamos en la zona de networking de Baugan, en inglés. Buenos días. Pues nada, yo soy Manuel Santos, soy responsable del área de desarrollo de proyectos de IMAX-D en tecnologías DIM. En la primera aplicación, ya estamos trabajando en la nueva, con lo cual van a haber algunos cambios, pero bueno. Estaba a disposición para cualquier cuestión que queráis plantearles. Todos los del equipo A, iros con Andrea Soto. Es ir subiendo las escaleras y ir construyendo las escaleras, acabando las escaleras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, ahora mismo acabo de entrar, pero me parece algo impresionante. Nunca había entrado en un sitio, una feria virtual.